¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World y el día de hoy vamos a conocer los SBCs que te pueden dar un sobre bueno para abrir ya ahora sí que en los Totti y probar un poquito de suerte, así que quédate, vamos a comenzar pero antes vamos a dar a conocer el ganador del sorteo de aquellas personas que participaron en la dinámica de mi Instagram, si no me sigues, sígueme. Hicimos una dinámica ahí en Instagram con una foto que bueno salió bastante cómica y vamos a ver quién gana, todos los que pusieron ahí su comentario vamos a hacer un sorteo, es básicamente una gift card, así que mucha suerte y también vamos a dar el ganador de este concurso porque bueno básicamente son dos ganadores el ganador que yo escogí, el meme que más me gustó y además vamos a hacer otro que es un sorteo general entre toda la gente que comentó ese post, así que sin más preámbulo voy a dar a conocer el ganador y el ganador de este concurso es Alecito chicos, Alecito fue el meme que más me gustó lo estás viendo a continuación, la verdad que me pareció bastante, bastante divertido así que Alecito hermano, yo me pongo en contacto contigo para entregarte tu gift card y vamos ahora sí a proceder al sorteo general de todos aquellos que pusieron su comentario así que sin más preámbulo vamos al sorteo. Bien amigos, ya estamos aquí en la página que se llama AppSorteos, es una página donde básicamente generas algún ganador de alguna publicación y en este caso de Instagram así que voy a seleccionar mi perfil, esto lo hago realmente de cero fueron 35 comentarios en la publicación del sorteo, vamos a cargar los comentarios y bueno muchísima suerte a todos, gracias por participar y gracias por poner su comentario ahí con el meme vamos a comenzar la prueba y bueno son 35 comentarios ahí está Keniche, ahí está Yair, ahí está Jesús Martínez, ahí está Babin, ahí está Sarisina ahí está también por ejemplo Pepe Mau, J. Mau, José Domínguez, Mico Cerdo bueno todos los comentarios que hicieron favor de ponernos ahí en el post y bueno chicos vamos a ver opciones, solamente va a haber un ganador este no va a haber suplentes, son cero suplentes, perfecto y chicos el nombre que aparece en pantalla es el ganador de esta gift card así que mucha suerte chicos, vamos a darle a comenzar y el ganador de este sorteo de Instagram es nada más y nada menos que J. Mau el señor Pepe Mau llega y es el ganador con su comentario es cuando haces café y le pones sal en vez de azúcar señores fuerte aplauso para mi querido Pepe Pepe Mau que ha ganado aquí su sorteo y coño que no tengo los audios, ahí está otra vez, otra vez, ¿por qué no? fuerte aplauso para Pepe Mau J. Mau 2000, felicidad yo voy a encontrar contigo o si ves este video bro pues mándame ahí un mensajito para darte tu premio y ahora amigos volviendo al tema principal del video vamos a conocer esos SBCs que te dan un sobre o te dan varios sobres que puedes abrir en esta temporada de Totti y para que pruebes suerte así que sin más preámbulo ahora sí vamos a verlos con el pack de jugadores Doro Prime los vas a encontrar directamente en la sección de ligas y como puedes darte cuenta tenemos la Premier League Bundesliga, la Liga Santander y por último UEFA Champions League en la primera parte de la Premier League vamos a hacer el SBC de Liverpool que nos va a entregar el sobre después en Bundesliga hacemos el del Bayern Múnich luego en la Liga Santander hacemos el del Atlético de Madrid y por último en la UEFA Champions League vamos a hacer el que se denomina Semifinals vamos a continuar con el sobre de jugadores Doro Prime pequeño bien amigos y en primer lugar tenemos el más barato que es de la Liga de la Superliga mejor dicho el equipo del Fenerbahce aproximadamente cuesta 5.800 monedas y bueno te lo da después tenemos igual de la Superliga el equipo es Alanya Zapor 3.000 monedas después tenemos en la Pro League RC Gank es el equipo que hay que hacer 6.000 monedas luego tenemos aquí en la plantilla de Michael Owen pues este la verdad no renta vale 90.000 monedas y este básicamente pues no, no más no luego tenemos aquí por ejemplo en la Liga on Uber Eats en el NIS o el NISA también vale 13.000 monedas se da este sobre aquí también después tenemos el de la Premier League tenemos el Manchester United 12.000 monedas y bueno el sobre es tradeable vale también para que vaya checando lo cual es intransferible y cual son transferibles luego tenemos el Everton de igual forma vale 12.400 monedas el pack es intransferible luego bueno otro icono este no nos interesa pasamos al de la serie A el Parma 8.000 monedas también te entrega este sobre es intransferible y luego continuamos con la Conmebol Libertadores y este vale 20.000 monedas y también es transferible bien amigos y continuamos ahora con los sobres de jugadores de oro raro bien y en primer lugar vamos a tener bueno los que tú ya conoces híbrido de ligas híbrido de naciones yo creo que estos ya están más que hechos el día de hoy sin embargo si te toca farmear pues bueno aquí tienes una opción pero el que nos importa ahorita es el de la Liga Santander es el SBC que salió el día de hoy vale se llama la plantilla Real Madrid y te da bueno más bien cuesta 29.000 monedas este SBC bueno pues es rentable porque realmente el costo el costo de este sobre es de 50.000 monedas bueno tú lo haces en 30 te ahorras 20.000 monedas ¿no? prácticamente pero la información está tú decides si hacerlo o no bien y continuamos con el otro sobre que bueno es la versión pequeña del que acabamos de ver es un pack de jugadores de oro raro pequeño y bueno lamentablemente aquí solamente vamos a tener que el de las marquesinas que tenemos ahorita el Atlético de Madrid contra el Valencia es el único económico que te lo está entregando como puedes darte cuenta en pantalla cuesta 11.000 monedas 12.000 prácticamente los demás realmente bueno si no te has hecho a Cursagua bueno Cursagua la verdad creo que no vale la pena digo realmente 30.000 monedas por el sobre no lo vale y bueno los demás son íconos pero el que sí vale la pena mencionar es el de las marquesinas así que tómalo mucho en cuenta bien amigos y continuando vamos a pasar a hablar del megapack y dónde podemos encontrar este sobre así que lo vamos a poder encontrar directamente en el SBC que se encuentra en Conmebol Libertadores la plantilla de Brasil vale y tiene un costo de 10.500 monedas aproximadamente es un megapack intransferible de igual forma encontramos otro en la Liga Santander con el Fútbol Club Barcelona 12.250 monedas que te cuesta también lo tenemos en la UEFA Champions League y el SBC se llama Final también para que lo tomes en cuenta vale 13.000 monedas es intransferible y después bueno lo vamos a encontrar en los SBCs avanzados híbrido de ligas híbrido de naciones y ligas y bueno también lo vamos a encontrar en lo que es la League on Uber Eats Paris Saint Germain te entrega SBC igual 17.000 monedas es intransferible en la Premier League lo vamos a encontrar en el Manchester City vale 20k intransferible también en el de CACA bueno el de CACA no es rentable para nada Bruno Fernández y bueno eso tampoco obviamente es rentable entonces lo rentable y lo que te puede convenir prácticamente es lo del principio vamos a continuar con el pack de jugadores variados raros y los SBCs que te entregan esto es el siguiente híbrido de naciones y ligas esto obviamente ya lo conoces UEFA Champions League el SBC se llama Group Stage vale 18.000 monedas se me hace un poquito caro pero por ejemplo en Bundesliga Borussia Mönchengladbach lo vas a poder encontrar en 8.000 moneditas 9.000 prácticamente y lo vas a poder hacer sin ningún problema y bueno de ahí para ahí bueno tenemos en la Premier League el del West Ham también te sale en 10k por si quieres probar suerte y también en la Super Liga en el del Besiktas lo vamos a encontrar en 5.500 monedas también para que tengas ahí más opciones y por último amigos vamos a continuar con el SBC de pack de jugadores Electrum Prime o Prime Electrum no recuerdo cómo se dice y está en pantalla tenemos el de la serie el Udinense vale 8.000 monedas 9.000 monedas es intransferible luego tenemos el de bueno híbrido de ligas que ya te lo sabes conmebol sudamericana la final vale 10.000 monedas también te entrega aquí el pack intransferible Marquesinas también Marquesinas te entregan este el Milan contra la Atalanta te lo entrega de igual forma Premier League los Spurs te lo entrega vale 11.000 monedas conmebol libertadores cuartos de final 15.000 monedas después tenemos Liga Santander Villarreal vale 15.000 monedas UEFA Champions League tercera fase 20.000 monedas y bueno creo que Bruno Fernández ni mencionarlo chicos creo que sería básicamente los sobres más destacados dentro de CBC para probar suerte para estos TOTI y bien amigos hasta aquí hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado espero realmente te sea de utilidad y bueno te deseamos mucha suerte en la apertura de los TOTI recuerda que vamos a estar mañana directo a las 11 de la mañana para abrir muchos sobres y tener la mejor suerte posible yo me despido nos vemos en un próximo video nos vemos mañana en directo cuídate y hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!